Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video vamos a seguir programando el PIC 16F628A. Esta vez vamos a configurar el timer 0, pero en modo temporizador. Para esto estoy haciendo uso de 8 LEDs, los cuales están conectados al puerto B. En el video anterior habíamos visto que podemos configurar tanto el registro o los puertos A y B como entradas o salidas, pero teniendo en cuenta el módulo comparador de voltaje que está asociado al puerto A. Para esto debemos deshabilitar dicho módulo mediante el registro CMCOM. En este ejemplo no vamos a hacer uso del puerto A, pero sí vamos a hacer uso de los pines RA5, RA6 y RA7. En el pin RA5 vamos a conectar nuestro pulsador de reset mediante el pin Master Clear. Entonces este pin nos va a permitir reiniciar nuestro programa. Y mediante los pines RA6 y RA7 vamos a conectar nuestro oscilador externo, que para este caso va a ser un cristal de 8 MHz. Podríamos hacer trabajar al PIC 16F628A con su reloj interno, pero yo prefiero trabajar con relojes o cristales externos, ya que son más precisos que los internos, para estos PIC de rango medio ya desfasados. Adicionalmente me gusta trabajar con el oscilador externo para este PIC, pues este PIC es muy similar, como ya había comentado en un video anterior, al 16F84A. Y si es que ustedes quieren mirar ya de este PIC que está recontra desfasado, podría ser una buena opción empezar a trabajar con el 16F628A. ¿Sí? Por eso sigo utilizando el reloj externo. Bueno, dicho eso, vamos a configurar el Timer 0 en modo temporizador, para lo cual vamos a conmutar el estado del puerto B cada 100 milisegundos. Quiere decir que 100 milisegundos va a estar encendido el puerto B y los otros 100 milisegundos apagados, y así sucesivamente va a conmutar el estado hasta que el microcontrolador quede desenergizado. También he conectado el osciloscopio a cualquiera de los pines del puerto B, en este caso al pin RB0, para apreciar la onda cuadrada. ¿Sí? Entonces aquí tenemos la onda cuadrada. Voy a darle auto otra vez, voy a quitar los cursores y vemos cómo se está generando, ¿no? Entonces tenemos una onda cuadrada con un duty cycle del 50%. 100 milisegundos para la parte positiva y 100 milisegundos para la parte negativa. ¿Sí? O mejor dicho, 100 milisegundos para el 50% en 1 y 100 milisegundos para el 50% en 0. ¿Qué más les puedo comentar de aquí de la simulación en Proteus? De que si es que presiono el pulsador de reset, el programa se detiene, ¿no? Entonces voy a presionarlo en este instante para probarlo. Lo pulso y vemos cómo se apagan los LEDs. ¿Sí? Lo suelto y el programa se reinicia, entonces los LEDs vuelven a conmutar cada 100 milisegundos. Vuelvo a poner el osciloscopio. Voy a volver a presionar el pulsador de reset. Lo presiono y vemos cómo desaparece la señal cuadrada del osciloscopio, ¿no? Mientras que tenga mantenido presionado el pulsador de reset. Si lo suelto, la onda cuadrada se volvió a generar. Sí, entonces estamos utilizando el timer 0 en modo temporizador. Ahora vamos a analizar un poco el datasheet para saber cómo funciona este timer 0 en modo temporizador. Bueno, aquí tenemos el datasheet para el PIC 16F628A. Y voy a dar una explicación pequeña y rápida sobre cómo funciona este timer, ¿no? Lo primero que tenemos que saber es que el timer 0 puede ser configurado en modo temporizador o en modo contador. Para el modo temporizador o contador, contamos con 8 bits, ¿sí? Este timer 0 tiene la capacidad de lectura y escritura. Estos 8 bits también pueden ser programados para su pre-scaler. El timer 0 tiene pre-scalers, entonces, desde 2 hasta 256, incrementando su valor de siempre el doble. Si inicialmente es 2, el segundo será 4, el tercero será 8, luego 16, 32, 64, así sucesivamente, hasta llegar a los 256, que es el valor máximo del pre-scaler o de pre-escalamiento. También podemos seleccionar para el timer 0 la señal de reloj, que puede ser interna o externa. Si vamos a trabajar con la señal de reloj interna, básicamente estaríamos trabajando en modo temporizador. Y si es que vamos a trabajar con una señal externa, estaríamos trabajando en modo contador. Después, tenemos también la función de interrupción por desbordamiento del timer 0. ¿Cómo así? Tenemos un registro que se llama TMR0. Este registro se va a ir incrementando, ya sea en modo temporizador o en modo contador. Este registro también es de 8 bits, quiere decir que se incrementa desde 0 a 255 como valor máximo. Si es que vamos a trabajar con una fuente de reloj externa, nosotros podemos determinar que el incremento del registro TMR0 sea por flanco de subida o por flanco de bajada de esta onda externa con la cual deseamos trabajar. Ahora, vamos a analizar directamente el timer 0. Aquí tenemos el diagrama de bloques, entonces del timer 0 y del watchdog timer. Como así, este mismo diagrama nos va a permitir trabajar con el timer 0 o el pre-escaler para el watchdog timer. En este caso no vamos a ver la parte del watchdog timer y nos vamos a enfocar simplemente en el uso del timer 0. Bueno, habíamos quedado en que el timer 0 puede ser configurado como temporizador o como contador. Si es que lo vamos a trabajar como temporizador, vamos a tener que hacer uso del reloj interno o el siglo de instrucción. Quiere decir que el registro TMR0, si es que no estamos trabajando con pre-escalamiento, se va a incrementar por cada siglo de instrucción. Y un siglo de instrucción para este pick nos dice que va a ser igual a la frecuencia del oscilador dividido entre 4. Entonces, cada vez que se produzca la frecuencia del oscilador dividida entre 4, vamos a incrementar en una unidad el valor del registro TMR0, si es que no le damos valor a nuestro pre-escaler. El valor del pre-escaler básicamente se va a comportar como un divisor de frecuencia que nos va a ayudar a incrementar los valores que deseamos calcular. Entonces, en modo temporizador, nosotros lo que tenemos que hacer es colocar en 0 el bit T0CS. Ahora, si es que quisiéramos trabajar con una fuente de reloj externa o en modo contador, tendríamos que colocar en 1 el bit T0CS y hacer uso del pin externo RA4, que es el T0 Clock In. Entonces, mediante este pin nosotros vamos a ingresar una señal cuadrada que deseamos contar, ya sea por flanco de subida o por flanco de bajada. Esta señal cuadrada, como he comentado, tiene su lectura o incremento en TMR0 por flanco de subida o por flanco de bajada. Este flanco de subida o flanco de bajada va a ser determinado por el pin T0CS. Mediante este pin nosotros vamos a seleccionar el flanco de subida o flanco de bajada. Ahora, en modo contador también podemos hacer uso del pre-scaler o también podemos dejarlo en 0. Listo. Hablando ya precisamente del pre-scaler, el pre-scaler, como he dicho, puede ser asignado al timer 0 o al watchdog timer. Si es que nosotros queremos hacer trabajar el timer 0 con pre-scaler, tenemos que poner entonces a 1 el bit PSA. Y si es que queremos trabajar el watchdog timer con pre-escalamiento, tendríamos que poner a 0 el bit PSA. Recordemos que el pre-scaler para el timer 0 tiene valores desde 0 a 256. Dicho esto, cada vez que nosotros utilicemos, ya sea en modo temporizador o en modo contador, el timer 0, este va a hacer que se incremente el valor del registro TMR0. Este valor de TMR0 va a ser incrementado desde 0 a 256, que es el valor máximo. Cuando el registro llegue a su valor máximo 255, lo que va a pasar es que la bandera de interrupción del timer 0 se va a colocar a 1. En ese momento nos va a decir o nos va a avisar de que se ha desbordado el timer. Cuando el timer se desborda, entonces la bandera T0IF se pone a 1. Y nosotros por software tenemos que colocar esta bandera a 0. ¿Para qué? Para que si se vuelve a desbordar y llegue al tiempo que nosotros hemos requerido, nos avise que ya estamos en ese tiempo. Entonces tenemos que borrar siempre la bandera de desbordamiento del timer 0. Ahora, el registro TMR0 es de lectura y escritura. Nosotros podemos leer y recibir datos de él mediante el bus de datos. Está de más decir que es de 8 bits, ya que podemos contar de 0 a 255 como valor máximo. Eso es lo que les podría decir en resumen de la configuración del timer 0, que es bien sencillo. Luego vamos a analizar rápidamente qué registros tenemos que configurar para poder hacer uso del timer 0. Ya hemos hablado del registro TMR0, que es el registro que se va a incrementar por cada ciclo de instrucción o por cada flanco de subida o de bajada de un oscilador externo. Luego tenemos el registro INCONT. Vamos a tener que ingresar al registro INCONT si es que queremos habilitar la función de interrupción por desbordamiento del timer 0. Para eso tenemos que colocar en 1 el bit GIE de este registro. También debemos habilitar la interrupción del timer 0 colocando a 1 el bit T0IE. Y este bit, el T0IF, que es la bandera de desbordamiento del timer 0, se va a colocar a 1 cada vez que el timer 0 se desborde y nosotros tenemos que colocarlo en 0 mediante softwares. Ahora, para poder configurar el timer 0 debemos ingresar al registro OPTION REC, en el cual tenemos que configurar el bit T0CS que nos va a permitir configurar si es que el timer 0 va a trabajar en modo temporizador o contador. Luego también si es que estamos trabajando en modo contador, si es que la cuenta de TMR 0 se va a incrementar por flanco de subida o por flanco de bajada. Esto lo hacemos mediante el bit T0CS y también tenemos que configurar si es que el pre-escaler va a ser asignado al timer 0 o al watchdog timer. Esto lo hacemos mediante el bit PSA. Y por último, seleccionar los bits PS para saber con qué pre-escaler vamos a trabajar, ya sea de 2, 4, 8, 16, 32, etc. Eso sería todo en cuanto a la pequeña descripción del timer 0. Ahora vamos a ver la programación en el IDE de MPLABX. Aquí ya tengo el programa en el IDE de MPLABX. Estoy utilizando el compilador XC8 y voy a explicarles rápidamente en qué consiste este pequeño ejemplo. Lo primero que tenemos que hacer es incluir los ficheros del PIC con el cual vamos a trabajar, que en este caso es el 16F628A. Luego estoy incluyendo también la librería STDI para poder trabajar con variables de tipo entero. También estoy incluyendo la librería STDI para trabajar con periféricos de entradas y salidas, etc. Estoy añadiendo adicionalmente un archivo de cabecera que se llama bits-configuración. Mediante este archivo de cabecera bits-configuración, estoy configurando que voy a deshabilitar el Watchdog Timer, estoy habilitando el Master Clear, estoy deshabilitando el PowerUp Timer, también la programación a bajo voltaje y también estoy deshabilitando lo que es la protección del código. Sí, porque no es necesario para estos ejemplos que estamos viendo. Después de eso estoy generando o creando una variable de tipo entero de 8 bits llamada contador. Esta variable se va a incrementar cada vez que el Timer0 se desborde. En este programa vamos a hacer de que el Timer0 se desborde cada un milisegundo. Para eso estamos creando una función que se llama Timer0Init. Aquí vamos a configurar nuestro Timer0. Luego tenemos la función principal, en la cual lo primero que tenemos que hacer es deshabilitar el módulo de comparación de voltaje. Esto lo hacemos mediante el registro cm.com colocando a 1 los bits cm. Luego mediante el registro 3b vamos a configurar al puerto b como salida digital e inicialmente el puerto b va a estar a nivel bajo. Seguidamente llamamos a la función de configuración del Timer0 que se llama Timer0-init. Ahora vamos a analizar esta función. Aquí tenemos entonces la función llamada Timer0-init. Lo primero que tenemos que saber es que necesitamos recordar la fórmula del Timer0. La cual es la siguiente, ¿no? El tiempo requerido en segundos va a ser igual al siglo de instrucción, que es 4 sobre la frecuencia del oscilador multiplicado por el pre-scaler, si es que trabajamos con pre-scaler, y esto se ve multiplicado por 256 menos el registro TMR0. Como nosotros deseamos generar un milisegundo, reemplazamos nuestros datos aquí. Entonces el tiempo requerido será un milisegundo, la frecuencia del oscilador es de 8 MHz, tenemos que calcular el pre-scaler y también tenemos que calcular el valor de TMR0. Podemos hacer uso de una fórmula en Excel, mejor dicho, podemos ingresar esta fórmula en Excel para conocer los valores rápidamente, los cuales yo ya los tengo, ¿no? Para un milisegundo entonces yo tengo que configurar el pre-scaler con un valor de 8 y el valor inicial de TMR0 tiene que ser igual a 6, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer entonces es ingresar al registro Option Rec y configurar al Timer0 en modo temporizador. Para esto ponemos a 0 el bit T0CS. Luego también tenemos que hacer o asignar el pre-scaler al Timer0 y deshabilitar el Watchdog Timer. Esto lo hacemos ingresando al registro Option Rec y colocando a 0 el bit PSA. Por último tenemos que configurar el pre-scaler con un valor de 8. Esto lo hacemos mediante los bits PS colocando el número 10 en binario y de esa manera estamos configurando el pre-scaler a 8 bits. También tenemos que cargar el valor de 6 al registro TMR0 para poder alcanzar un milisegundo de desbordamiento del Timer0. Y tenemos que deshabilitar la bandera de interrupción de desbordamiento del Timer0. Eso sería todo en cuanto a la configuración del Timer0. Regresamos a la función principal. Después de llamar a la función de configuración del Timer0 ingresamos al bucle infinito. En el cual vamos a preguntar inicialmente por la bandera de desbordamiento del Timer0. Si es que se produjo un desbordamiento, eso quiere decir si es que ya transcurrió un milisegundo. En ese momento lo que vamos a hacer es deshabilitar la bandera de desbordamiento del Timer0 y vamos a incrementar el valor de contador en una unidad. Como les había comentado el valor de contador se va a incrementar cada un milisegundo. Y a su vez vamos a preguntar si es que el valor de contador es igual a 100. Si es que el valor de contador es igual a 100 quiere decir que ya transcurrieron 100 milisegundos. En ese momento tenemos que reiniciar el valor de contador y vamos a producir la conmutación del puerto B. Es así como estamos conmutando el estado del puerto B cada 100 milisegundos. 100 milisegundos en alto y 100 milisegundos en bajo. Bueno, espero que me hayan entendido. De todas maneras yo les voy a dejar la programación en la descripción del video. Y como ven cada línea de programa está comentada para que puedan entender a más detalle este pequeño ejemplo. Regresamos entonces a Proteus. Y observamos como se está produciendo la conmutación. Voy a activar los cursores y justamente ya tenemos allí para el flanco de subida y el flanco de bajada del primer semiperiodo positivo. Apreciamos que allí tenemos un tiempo de 101 milisegundos para el flanco ascendente y de 203.75 milisegundos para el flanco descendente. Si lo restamos nos va a llevar más o menos a un tiempo de 100 milisegundos que es lo que queríamos. Entonces podemos decir que este programa está funcionando adecuadamente. Vamos a quitar el cursor y le vamos a poner auto otra vez. Entonces estamos apreciando que el programa se ejecuta como habíamos programado. Eso sería todo por este video. Ya saben, si quieren que siga subiendo contenido, apóyenme dándole like al video, compartiendo los videos, compartiendo mi canal. Para que así yo pueda seguir subiendo contenido y estar más activo aquí en el canal. Eso sería todo. Muchas gracias. 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 Gracias.